Salvaaguardemos la integridad física de todos los actores viales y generemos conciencia de preservar la vida en las vías. Con este mensaje, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Urrao estuvo haciendo una apuesta en escena en la que se llamó la atención a los conductores que transitan por las distintas vías del municipio. La Secretaría está lanzando un programa de sensibilización. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos accidentes en Urrao por embriaguez y por muchas otras donde no cumple la norma de tránsito. En este caso yo lo voy a regañar. Si usted se choca el cinturón, está protegiendo la silla y no le va a pasar nada a la silla. Pero usted, por el parabrisas del cinturón, tiene que abruchárselo bien. Si va a beber, lo maneja, entregue las llaves. Despacio. Y no vamos a manejar en horas de la noche porque es donde nos está presentando la sientalidad en media posibilidad. Listo. Ustedes ubíquese el cinturón y gracias por la atención. Las recomendaciones aquí de movilidad. Tratar de andar con el casquita abrochado. Mira que lo tiene desabrochado. Usted también lo tiene desabrochado. ¿Listo? Bueno. Es por su propio bien. Andar con sus documentos a la orden del día. Tratar de respetar las normas de tránsito. Siempre andar por la derecha. Manejar la impericia al conducir. No adelantar en curvas. Es respetar los límites de velocidad lo más que se pueda. Listo. Claro. Hay que ser precavidos y evitar los accidentes. Para poder evitar los accidentes. Manejar en estado de embriaguez, superar los límites de velocidad, no abrocharse el casco o el cinturón. Son acciones que incrementan los accidentes que este año dejó varias víctimas fatales y con graves problemas de salud. El día de tránsito y transporte estamos el día de hoy realizando una campaña de sensibilización para todos los actores viales para que en estas fiestas no consuman licor si van a manejar. ¿Por qué? Lastimosamente en los últimos días hemos tenido varios siniestros viales con un común denominador y es que se han presentado fallecidos. Eso es muy triste, uno darle esta noticia a sus familiares en esta época y en cualquier época y más por una conducta que las personas podrían evitar. Entonces es una invitación a que este tipo de escenas que a veces vemos en las vías, que hoy es simplemente una actuación, no las volvamos a vivir, que pasemos unas fiestas tranquilas con nuestras familias y que si vamos a manejar entreguemos las llaves. También sirvió esta actividad educativa y de sensibilización para hablar del decreto que regirá para los fines de semana del fin de año 2022 y el inicio del 2023, en los que habrá prohibición del tránsito de motocicletas después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que están conduciendo a esa hora han ingerido licor, ¿cierto? ¿Quiénes pueden manejar? Aquellas personas que estén prestando servicio de domicilio, que estén laborando, que sean de la fuerza pública y demás. Por ahorita, por ahora, estamos mostrándoles esta simulación y lo que queremos es que esa persona que está ahí no seamos nosotros en este diciembre, estamos protegiendo su vida, ¿listo?